Andan pisteando los peores, no se quiere comer Entre licores que amas, de lino los van a ver Andan buscando lugares, donde pasarse la vida Andan pisteando los peores, no se quiere comer Entre licores que amas, de lino los van a ver Andan buscando lugares, donde pasarse la vida El olimpio y el bronco, el parra y el parallón El rodeo de medianoche, el licuanal es justo Andan con buenas flebitas, vestidos de lo mejor Cuando andan en Culiacán, se van para el malecón Y en San Errico Andrade, se paseó por la Obregón Y en la ciudad de Tijuana, para la revolución Ya llegó el mes de noviembre, vámonos pa' Culiacán Se pone buena la feria, los gallos hay que jugar ¿Dónde quedó la lavada? Irá basta donde está Eso, pues ahí quedamos